Hola mis amigos. Este es un mapa de Santo Domingo, República Dominicana. Expreso John F. Kennedy. Esta vía expresa cruza el Distrito Nacional de Este a Oeste en la parte norte central. La avenida consta de un total de 10 carriles, 5 a cada lado. Los dos carriles centrales de la carretera son carriles rápidos para facilitar el tránsito. Avenida 27 de Febrero. Avenida 27 de Febrero. Es la principal avenida para cruzar el Distrito Nacional de Este a Oeste en la parte central de Santo Domingo. Comienza en el Puente Juan Bosch y atraviesa toda la ciudad hasta la rotonda de la Plaza de la Bandera, que se prolonga hacia el poblado de Santo Domingo Oeste y finaliza en la carretera Duarte. La vía está compuesta por un total de 10 carriles, 5 de cada lado. Los cuatro carriles del centro de la avenida son expresos que facilitan el tránsito en la ciudad de Este a Oeste, con varios cruces elevados, pasos elevados y túneles. También dispone de carriles exclusivos para autobuses. Avenida Simón Bolívar. Se extiende desde el Parque Independencia hasta el cruce con la avenida Winston Churchill. En su totalidad, esta avenida está compuesta por dos carriles locales de sentido único Este a Oeste. Avenida Independencia. Se extiende desde la intersección con la avenida Gregorio Luperón hasta el Parque Independencia. La avenida consta de un total de cuatro carriles, dos hacia el Este y dos hacia el Oeste, desde el cruce con la avenida G Luperón hasta la intersección con la avenida Italia. Desde el cruce con avenida Italia hasta Independence Park Avenue se convierte en un solo sentido hacia el Este y contiene solo dos carriles. Avenida George Washington. Conocida coloquialmente como, el Malecón. Es el boulevard marítimo de Santo Domingo, bordeando la costanera del Mar Caribe. Se extiende desde la calle Palo Hincado hasta la intersección con la avenida Abraham Lincoln. Desde ese punto hasta el río Aina se extiende la carretera 30 de Mayo que incluye también el Paseo Presidente Villini, que parte de la calle Palo Hincado y se une a la avenida del puerto por la margen occidental del río Osama. En todo su recorrido está compuesto por cuatro carriles, dos a cada lado. En este boulevard se encuentran los hoteles más exclusivos de la ciudad, varios casinos, el Complejo de Altura Mixto Empresarial y Residencial Malecón Center, el Obelisco y el Parque Eugenio María de Hostos. Este es también el boulevard donde se lleva a cabo el desfile del Carnaval de Santo Domingo. Avenida Winston Churchill. Se extiende desde la avenida Kennedy hasta la avenida 27 de febrero, de ahí continúa como avenida Jiménez Moya hasta llegar al centro de los héroes y finalmente al malecón. Esta vía se distingue por sus palmeras datileras que se plantan en las aceras. En todo su recorrido la calzada está compuesta por seis carriles, tres a cada lado, y una gran mediana arbolada conocida popularmente como Boulevard de la Churchill, Churchill's Boulevard, y dentro. De ésta se encuentra el Boulevard de las Estrellas. Avenida Abraham Lincoln. Se extiende desde la avenida Kennedy Kennedy hasta el Malecón. El recorrido consta de seis carriles, tres a cada lado, y una mediana apta para trotar tendida con palmeras. Atraviesa el centro comercial y de ocio de la ciudad. Avenida José Ortega y Gasset. Se extiende desde la avenida Paseo de los Reyes Católicos hasta la 27 de febrero. La avenida consta de cuatro carriles, dos a cada lado. A lo largo de esta avenida se encuentra el Complejo Deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Complejo Médico Hospital General de la Plaza de la Salud. Avenida Tiradentes. Se extiende desde el Malecón por el sur, pasando por la Universidad Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se extiende hacia el norte a lo largo de la avenida 27 de febrero, John F. Kennedy. Y continúa hacia el norte pasando el estadio de béisbol de la ciudad Estadio Quisqueya hasta llegar al Parque Zoológico Nacional. Perdóneme. Por favor comenta si amas a Santo Domingo. Continuo. Avenida Gregorio Luperón. Se extiende desde la avenida Kennedy hasta la carretera 30 de mayo en el extremo occidental de Santo Domingo. La vía consta de ocho carriles. Cuatro a cada lado y un camellón ajardinado. Las atracciones locales ubicadas en esta franja incluyen el Centro Gallístico Herrera, la zona industrial y la Plaza de la Bandera. Avenida Máximo Gómez y Báez. Principal avenida sur-norte de la ciudad. Se extiende desde el Malecón hasta el Puente Presidente Peinado. El boulevard consta de cuatro carriles, dos a cada lado. Los principales edificios y puntos de interés a lo largo de este boulevard son, el Cementerio Nacional, la Plaza de la Cultura que alberga el Teatro Nacional y el Palacio de Bellas Artes. También hay dos universidades, UNAPS y UTSA, así como la sede del Banco del Pueblo y el Hotel Cinco Estrellas, Hotel Barceló-Santo Domingo. Avenida Juan Pablo Duarte. Prolonga la avenida Paseo y Mártires de los Reyes Católicos hasta la calle Padre Villini en la zona colonial. La avenida consta de tres carriles en una carretera de norte a sur. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a Santo Domingo. Adiós.